Para nosotros es otro importante. Llevamos unos cuantos ya presentados en los últimos días. Tenemos un verano cargadito de deporte en la ciudad, como sabéis, y un aderezo más es lo que nos toca presentar hoy, que es el tercer trail de Ganzo de los 13 kilómetros. Para nosotros es un placer colaborar en este evento, porque además de unir las dos cosas fundamentales que nosotros siempre defendemos a la hora de estructurar nuestras ayudas a los eventos que se hacen en Torla Vega, que son el que nos traiga mucha gente a la ciudad y que nos ayude en la dinamización de la misma, y que desde deporte podamos dar una imagen también de apoyo y de apoyo expreso a la situación que se encuentra en nuestra ciudad. Este, además, como digo, tiene otro ingrediente, que es la solidaridad. Unos cuantos eventos al año de los que presentamos son solidarios, ayudan a la gente que más lo necesita. En este caso está conmigo Florentino, de la asociación de… Es Florentino, ¿no? Es Antonino. Antonino, vale. Tino para los amigos. Es que, claro, yo iba a decir Tino, pero luego dije… Vale. Vale. Antonino, del Almacén de Alimentos de Ganza y Duales, que son los que organizan este evento. Y nada, simplemente agradecer a la asociación que siga por este camino, que siga ayudando a los que más necesitan y que el deporte es un buen camino y que esta es la tercera vez, me parece, que juntamos nuestros caminos, desde el triangular de fútbol, después el espectáculo de las jornadas de los bolos, y esta es la tercera vez que juntamos el camino, mi concejalía, con la asociación del Almacén de Alimentos de Ganza y Duales. Así que, nada más que animarles, que salga un buen día, que consigan muchísimos alimentos para la gente que lo necesite y que aquí está el ayuntamiento para apoyar en todas esas iniciativas en las que se nos solicita y reúnen los ingredientes, como digo, que pedimos para que nuestra ciudad salga del atolladero en el que poco a poco vamos consiguiendo que salga. El evento es una carrera de montaña, un trail, una carrera de 13 kilómetros por los montes de Sierra Llana, una carrera de una dificultad media-baja, muy pensada para la gente que se está lanzando ahora mismo a correr en este tipo de pruebas. Cómodo de correr, bueno, tiene ciertas pendientes a la salida del pueblo, pero muy cómodo. Los no iniciados es la prueba ideal, porque son 13 kilómetros, normalmente una prueba de estas características no baja nunca de los 25 para arriba y es, pues eso, una prueba para correr en familia. Digo en familia porque a la vez que los padres están corriendo por el monte vamos a organizar un chiquitrail para los chiquillos de la familia que estarán entretenidos corriendo por las calles de Ganzo bajo la supervisión de una serie de voluntarios y monitores. La prueba, como ya os adelantó Jesús, es carácter benéfico al 100%. La gente que quiera participar en ella, a día de hoy, hace media hora que lo he mirado, había unos 200 inscritos ya. La gente se puede apuntar hasta el mismo día de la carrera, a las 9 y media empieza, a las 9 cortaremos la inscripción en la oficina de la iglesia y en Ganzo. Y bueno, deciros que todo lo que se recaude de esta carrera va íntegro al almacén solidario de alimentos de Ganzo y Dualez para obtener productos frescos. Dado que el banco de alimentos, lo que sería la pasta, el arroz, las legumbres, nos lo facilita el banco de alimentos de Cantabria para acabar de compensar lo que es la ayuda a estas 80 familias que tenemos a día de hoy pues iría destinado a ello, a comprar carne, pescado, yogures, lo que son las proteínas propiamente dichos. Y bueno, pues aprovechar para darle las gracias tanto a Jesús, a la concejalía, al ayuntamiento, al gobierno regional que desde la Consejería de Cultura y Deporte nos echa una mano, igual que pues entidades como Lupa, Coca-Cola, bueno, sería quedar mal porque algunos se me va a quedar fuera pero mucha gente colabora con nosotros en ello. El domingo día 26 la carrera empezará a las 9 y media de la mañana y bueno, esperemos que se anime mucha gente. Comentar también que dentro de lo que es la carrera en sí, un colaborante anónimo nos ha regalado un cerdito que le vamos a sortear entre los corredores de ella. O sea, una muestra, bueno, como no le podemos comer y repartirle, le sorteamos entre los participantes.